Varias especificidades tienen para la población los diferentes trámites jurídicos en cuanto al pago de los servicios que se realizan en el registro de la propiedad mediante la resolución 513 de 2020 del Ministro de Justicia. El registro de la propiedad sí varía sus tarifas, las inscripciones dependen del valor legal que tenga el inmueble y la adquisición de las certificaciones de dominio que son necesarias para realizar cualquier tipo de trámite de transmisión de bienes inmuebles tiene una tarifa de hasta 90 pesos. La inscripción en un inicio sí depende entonces del valor legal que tenga la casa. El registro civil mantiene sus mismas tarifas, o sea, son libres de costo. En primer lugar, elimina la inscripción primera que conocemos que anteriormente era exenta de pago. Ahora todas las inscripciones se van a cobrar, pero va a ser en dependencia del valor legal del inmueble. Es decir, establece un conjunto de parámetros hasta 5.000 pesos, por ejemplo, una persona natural va a pagar por la inscripción 90 pesos y una persona jurídica hasta 5.000 pesos por el valor de su inmueble va a pagar 300, es por citar un ejemplo. Asimismo, elimina que la certificación de dominio, que conocemos que es el documento que emite el registro como medios de publicidad, certifico de dominio que además es necesario para cualquier acto de transmisión de dominio, dígase una compra-venta, etcétera, va a costar 60 pesos para las personas naturales y para las personas jurídicas 150 pesos, por ejemplo, que es de los documentos más solicitados en nuestro registro. La 513 además establece para los asientos de presentación o radicación el cobro de 5 pesos cubanos. Esto se va a sumar a la inscripción y se va a cobrar una vez que el documento sea, es decir, que la persona vaya a recogerlo. La actividad notarial es otro de los servicios que también tiene modificaciones en sus tarifas de pago desde el 1 de enero con la implementación de la tarea de ordenamiento mediante la resolución 517 de diciembre del 2020. Existen algunos actos notariales donde por cada acto en una misma escritura se cobra la tarifa, o sea, un acto de división con donación, con remodelación y acciones constructivas de ampliación, pues se cobra por separado, aunque sea en una sola escritura, cada acto. Aquí las tarifas por compra-venta de vivienda, pues entonces se hace por el valor que se hace la venta del mueble, tanto también las de vehículos, por el valor que se hace la venta del vehículo. O sea, es una escala donde, ejemplo, se hace una compra-venta de vivienda que oscila en 50.000 el cheque de gerencia, o sea, por lo que se hace la compra-venta, pues entonces el importe a pagar son de 1.000 pesos. Y así sucesivamente. O sea, comienza desde el valor más bajo, que es 400 pesos, hasta, así en dependencia del valor que se haga la compra-venta. Los matrimonios, cuando son constituidos fuera de la sede notarial, son 300 pesos. Cuando son dentro de la sede notarial, son 75 pesos. Las personas que quieran hacer testamento, el testamento es 100 pesos dentro de la sede, pero ya cuando te vas a trasladar fuera de la sede, esa constitución cuesta 30 pesos. Entonces, que se suma esos 100 pesos, o sea, serían 130 pesos cuando no es dentro de la sede notarial. En el caso de los divorcios, cuando es un divorcio sencillo, sencillo llamamos que no tiene bienes, que no hay que hacer liquidación de la comunidad, pues entonces sería una tarifa aplicada de 240 pesos. Se implementan en Cienfuegos las nuevas tarifas de pago de los servicios jurídicos para los ciudadanos cubanos y extranjeros residentes permanentes en el territorio nacional y las personas jurídicas de los sectores estatal y por cuenta propia. Nailet Hernández Blanc, Notisur.